Ok. Ok. Iniciamos entonces. A partir del día lunes y vamos a comenzar con el tema de la comunicación. Voy a leerles aquí el concepto y lo vamos a desglosar un poquito entre ustedes y yo. Lo vamos a conversar. Dice así. Posteriormente, ustedes me van a responder. Entonces ahí comienza la interacción de esta información. La comunicación no solamente existe de manera oral. No solamente es lo que yo digo. Si yo, por ejemplo, quito la pantalla y pongo una carita triste, ustedes van a entender que estoy triste. Si yo les envío un emoji por WhatsApp con una carita feliz o riéndose, ustedes entienden el mensaje. Entonces ahí comienza el proceso de comunicación no verbal. Ustedes, en la actividad, yo les mandé a investigar o a definir, mejor dicho, los elementos de la comunicación. Yo les di mensaje, código, canal, emisor y receptor. Entonces, quiero que en la opción de participantes le den clic y levanten la mano quien me quiera leer lo que investigó de alguna de estas definiciones. Entonces, espero que me salga en pantalla a ver quién me quiere. Ok, Camila. Léeme primero, mami. Léeme mensaje. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación. Usualmente, se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación. Sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos, sino interpersonales. Muy bien, excelente definición. Está bastante completa. Gracias, Camila. A ver, Flavia, léeme qué es el código. Es un conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Excelente. También está bastante completo. Fíjense, el mensaje es aquella idea que yo quiero transmitir. Voy a resumir un poquito lo que dijo Camila con palabras más específicas. No es más que la idea, el pensamiento que yo quiero transmitir. El código, que fue la definición que nos leyó Flavia, es el lenguaje, es el idioma. ¿Cuál es el símbolo que yo estoy utilizando? ¿Ok? Puede ser escrito, puede ser hablado. Cuando hablamos del código, hablamos del idioma. Puede ser español, puede ser inglés, puede ser lenguaje de señas. Código morse. ¿Ok? Son símbolos y signos. Vamos entonces con la siguiente definición. Canal. ¿Quién me va a leer canal? Alguien más, yo sé. Vamos a ver. Aranza, léeme la definición de canal. Elemento físico por donde el emisor transmite la información que el receptor capta para los populares. Se domina el canal, tanto el ionatal, aire y luz, como el medio técnico, empleada, imprensa, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc. Y perciben a través de los sentidos del receptor, oído, vista, tacto, olfato y gusto. Muy bien. Excelente definición. Es correcto. El canal no es más que el medio que yo utilizo para transmitir el mensaje. Puede ser incluso el internet, porque estamos en medio de una conexión virtual. ¿Ok? Si yo estoy hablando, entonces mi canal es las ondas sonoras que emite mi voz a través del aire. Ustedes las perciben a través del oído. ¿Ok? Muy bien, Aranza. Te felicito. Siguiente concepto. Emisor. A ver. ¿Quién me va a leer el concepto de emisor? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. A ver, Juan. Ajá, Omar. Léeme el concepto de emisor. Y Maloa me lee el concepto de receptor. Primero, Omar. ¿Se me escucha? Sí, Omar, ya te puedo escuchar. ¿Se me escucha? Emisor. Es aquel que transmite la información. Ok, entonces el emisor es aquel que transmite la información. ¿Algo más que agregar? Ajá. A ver, Maloa, dime el concepto de receptor. Bueno. Receptor. En teoría, la comunicación es la gente que recibe señal o código emitido por el emisor, transmisor o emisor. En cuanto, transmitiendo, recibe información. Entonces tenemos que el receptor es aquel que va a recibir la información. Ok. Tenemos los agentes más importantes de la comunicación. El emisor simplemente envía el mensaje, envía la seña. Si yo les hago así, ya ustedes están recibiendo el mensaje de qué? Entonces, si yo les hago así, ya les estoy enviando un mensaje. Ustedes saben que si mamá o papá les hacen así a ustedes, a pedir por sus vidas. Entonces un mensaje es una comunicación no verbal, pero si yo les estoy enviando el mensaje, ya saben que ustedes lo que van a recibir después no va a ser muy agradable. Entonces, hay un concepto que falta aquí, que es el contexto. Y es importante que lo sepamos, que es cómo, cuándo y con quién estoy yo llevando el proceso de la comunicación. Ajá, mis hijos, apaguen sus audios para que me escuchen solamente a mí, no tengamos interrupción. Les repito, tenemos el contexto, que es cómo, cuándo y con quién estoy hablando. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. No es lo mismo la manera en la que yo me voy a expresar con ustedes a la manera en la que yo me expreso en mi casa o a la manera en la que me expreso con mis amigos. Entonces, siempre tenemos que considerar esto. Quizás ustedes a mí me pueden decir usted, pero ustedes a sus compañeros no le van a decir usted. Entonces, es importante que tomemos en cuenta el contexto en el que estamos desarrollando este proceso comunicativo. Vamos con lo siguiente. Vamos con las formas y las técnicas de la comunicación. De los que no me participaron en la dinámica anterior, vamos a ver. Vidal, sí. Léeme el primer concepto, la conversación. Te escuchamos. Ajá, mi niña, no has encendido el audio. Es un diálogo que consiste en el intercambio de la idea entre dos. Ajá, léeme el concepto de la conversación. Es un diálogo que consiste en... Profe, el de la clase o el que está en la pantalla. La conversación, mami. Léeme la conversación. Es un diálogo que consiste en el intercambio de ideas entre dos o más personas. Muy bien. Simple y sencillo. Una conversación cuando estamos hablando con alguien más. Sencillo. Yo digo una cosa, tú me respondes y así se establece este tipo de técnica. Vamos con la siguiente. A ver, ya, Karin. Léeme la discusión. Ok, ¿me escucha? ¿Me está escuchando, profe? Ajá, mi niña, ya te escucho. Ajá, léeme el concepto de discusión. Ok. Ok. ¿Consiste en el intercambio de opiniones sobre un tema específico generalmente son discusiones formales? Muy bien. Entonces, la discusión no es más que el intercambio de opinión que tenemos un grupo de personas, pero debe ser de manera formal. Cuando yo especifico este tipo de técnica aquí, no estoy hablando de la discusión que tienen ustedes en casa con mamá cuando no limpian el cuarto. No es esa discusión, porque esa no es una discusión formal. Por el contrario, es una discusión bastante formal donde llueven palizas y cotizas y todo lo que ustedes conocen. Hablo de una discusión en la que discutimos un tema bastante serio y en la que necesitamos llegar a un acuerdo. Ok. A ver, Carlos, léeme la exposición. Carlos Villalobo. Ajá, léeme la exposición. Ok, la exposición. Es una forma planificada de comunicación oral en la que uno o más expositores informan sobre un tema ante una audiencia. El expositor debe conocer bien el tema e interactuar con el público. Muy bien. Un ejemplo más claro imposible lo que yo estoy haciendo en este momento. Ok, yo sirvo en este momento como expositora, porque les estoy presentando un tema y estoy interactuando con ustedes. A ver, Mario, léeme el último, la argumentación. Seguimos por aquí. Consiste en explicar razones que justifican nuestro punto de vista sobre un tema determinado. Muy bien, gracias, Mario. Es correcto. Consiste en explicar las razones por las que yo pienso o digo algo. Por eso ustedes tienen muchas actividades que a veces yo sé que no les gustaba mucho, que yo les colocaba una pregunta y seguidamente tienen una indicación que decía justifique su respuesta. Menos de 10 líneas, no, porque quería una idea bien fundamentada en donde yo explico mi pensamiento, mi idea o mi postura sobre algo. Ya estamos en una edad en donde tenemos que empezar a argumentar, a decir el por qué, el para qué yo pienso esto. Porque ustedes tienen que empezar a desarrollar aún más su lenguaje escrito y hablado. Vamos entonces a la siguiente parte. Aquí. Vamos a hablar sobre la exposición. Fíjense lo que dice. ¿Cómo realizo yo una exposición oral con éxito? Vamos a considerar lo siguiente. Yo quiero que prestemos mucha atención aquí porque de ahora en adelante yo les voy a evaluar todos estos aspectos y lo va a hacer la profesora Sonia y las demás profesoras en sus exposiciones. Ya ustedes están en un nivel académico, cursando su último año de primaria, en donde ya pueden desarrollar investigaciones, planificar exposiciones y preparar ustedes mismos sus recursos. Pero les quiero guiar en este proceso. Yo sé que muchos de ustedes ya lo trabajan solos, ya lo hacen solos, pero hay que perfeccionar aún más la técnica que utiliza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir un tema. Yo debo tener claro de qué voy a hablar. Yo no puedo levantar, pararme aquí y hablar de lo que se me ocurra improvisar. No, yo tengo que tener en claro el tema, sea de ciencias naturales, de sociales, de lenguaje o de matemática. Si en algún momento yo le digo, miren, tienes que defenderme o explicarme este ejercicio, ustedes tienen que saber desenvolverse con ese tipo de explicación. Entonces, lo segundo. Muy importante, realizar una investigación previa en diferentes fuentes bibliográficas. No se queden con Wikipedia. Miren que si yo, ustedes me hacen una exposición. Yo la primera página que voy a buscar es Wikipedia. Si ustedes lo que sacaron es solamente de Wikipedia, les pongo bien. O muy bien si expusieron. Miren, excelente y me dejan sin palabras. Pero Wikipedia no es la única fuente que tienen para buscar información. Tienen muchísimas imágenes con contenido interesante para ustedes, para que desarrollen diferentes ideas y puntos de vista. Mis hijos, apaguen el audio que estoy explicando. Ahorita les doy un momento para participar. ¿Ok? Tenemos el siguiente punto, clasificar la información. Yo voy en una hojita, en mi computadora, en mi tablet, en mi teléfono, donde yo quiera escribir. Voy a redactar el orden en el que yo voy a desarrollar mi tema. ¿Ok? Voy a clasificar. Primero voy a decir el concepto, después voy a decir tal definición, después voy a decir una clasificación. Ustedes tienen que decidir el orden en el que van a desarrollar el tema. Recuérdense que ustedes son el expositor. Ustedes me van a dar a mí o a un grupo la información. Nadie sabe más que ustedes. Entonces, tienen que clasificar correctamente todo el contenido que investigan. Cuarto punto, decidir y organizar qué vamos a decir en la introducción, en el desarrollo y en el cierre de la exposición. Importante, de ahora en adelante yo les voy a evaluar, y todas las profesoras, en sus exposiciones, si tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Profe, ¿pero qué es una introducción? Yo no sé. La introducción yo voy a explicar de qué voy a hablar. Buenos días, mi nombre es María Ángel Puerta y les voy a hablar de la comunicación. Algunos aspectos importantes que debemos saber de este tema. Esa fue mi introducción. ¿Vieron que no es algo extenso? Podemos mejorar, podemos agregar otras ideas, podemos quitar otras, pero más o menos es la esencia de una introducción. Para pasar luego al desarrollo, les voy a explicar en este momento qué es la comunicación. Bueno, la comunicación es un intercambio oral entre dos o más personas y desarrollamos el tema. Por último, hacemos un cierre. ¿Qué debe tener mi cierre? Debe tener una conclusión o una apreciación final. Yo puedo culminar mi exposición diciendo, bueno, a mí me parece, o yo considero, sería lo ideal, yo considero que la comunicación es importante para mantener el diálogo, para tener un buen trato con los demás, para llevar un mensaje positivo y un sinfín de conclusiones o de apreciaciones que ustedes pueden obtener de ese tema. Vamos a la última parte. Seleccionar los recursos que nos ayudarán en la exposición. Por ejemplo, el pizarrón, lámina o diapositiva. Durante todo este primer laxo, nosotros vamos a tener clases virtuales. Si llegamos a tener un momento de intercambio oral, un momento de exposición, va a ser a través de este medio. ¿Qué deben hacer ustedes? Preparar diapositivas. Lo positivo es que ya ustedes están trabajando con la profesora Mardi en el área de informática con diapositivas. Entonces, me parece que están mejorando toda su técnica. Practiquen diariamente, incluyan diferentes imágenes, busquen modelos en internet. Hay muchísimos. Yo, por ejemplo, siempre me meto en internet y si encuentro una imagen que considero que me sirve de fondo para una futura diapositiva, las voy guardando y las voy guardando y las tengo ahí acumuladas. En algún momento las usaré, en otro momento no. Pero es importante que vayan haciendo ese banco de imágenes para sus futuras diapositivas en las exposiciones. En Zoom, ustedes tienen una aplicación, aparte de compartir, de compartir la diapositiva, pueden compartir pizarra. Y también la pueden utilizar, si ustedes me quieren explicar algo y se van al modo pizarra, escriben lo que me tienen que escribir. Y también es una excelente herramienta que pueden utilizar. Aparte de imágenes que pueden tener en su fondo, pueden incluir un fondo. Podemos jugar, ¿ok? Eso es lo positivo de trabajar de manera virtual, que podemos utilizar lo que nosotros queramos. Vamos entonces con el siguiente punto. Al momento de exponer, debemos utilizar gestos que mantengan la atención de nuestros oyentes. Yo no puedo estar exponiendo y viéndose allá. O exponiendo y viéndose allá. O exponiendo, que espero que no lo hagan, viendo una hojita que está detrás de mi computadora y de mi pantalla, con todo el contenido que me van a leer. A ver, porque yo sé que ustedes no me lo van a hacer a mí, ¿verdad? Ni se van a descargar la aplicación, que en la mitad de la pantalla me aparece mi imagen, y en la pantalla de arriba me aparece lo que estoy diciendo, ¿verdad que no? Porque la idea es que crezcamos, la idea es que mejoremos, la idea es que ustedes se vayan a su futuro primer año excelente, preparados, que se queden sorprendidos, ¿ok? Entonces, ¿qué gestos voy a hacer yo cuando estoy exponiendo? No voy a estar, bueno, buenos días, mi nombre es María Ángel, y yo les voy a hablar, no, nos paramos derechitos, bien bonitos, recuerden que nuestras manos nos ayudan a llevar el mensaje. Si yo quiero dar una explicación, muevo mis manos hacia adelante, por ejemplo, y hacemos gestos que sean delicados y nos ayuden, ¿ok? Y nos apoyen en nuestra exposición. Tenemos, a ver, Flavia, ¿qué me quieres compartir? Que tenemos que mirar al frente y testar derechos. Y sale un negro, y sale un negro. Ok, vamos con el siguiente punto. Tenemos que proyectar la voz y usar un buen tono y volumen, pronunciando las palabras adecuadamente. Bien, fíjense que quizás algunos de ustedes me escuchan muy bien, pero yo a algunos de ustedes no los escucho, y por eso les digo, acérquense al audífono, hablen un poquito más fuerte, entonces, quizás esa va a ser un llamado de atención muy repetitivo, porque no es culpa de ustedes, ni es mi culpa, ¿ok? Y es la misma tecnología que a veces avanza o nos limita. Entonces, es importante que el tiempo que estemos aquí trabajando, y cuando lo tengan que hacer, nuevamente de forma presencial, ustedes adecúen su tono de voz. Si yo estoy en un espacio pequeño, no puedo gritar. Si estoy en un espacio grande, no puedo hablar pasito, porque no me escuchan. Entonces, yo tengo que adecuar el tono de voz, gesticular adecuadamente, pronunciar bien las palabras, para que el mensaje se entienda. Aquí tenemos un tema que no recuerdo si ya lo copiaron, o lo tienen que copiar hoy, pero quiero aprovechar el tiempo para que lo conversemos, para que lo discutamos. A ver, de los que no me habían participado, de los que no habían leído o compartido algo, a ver, Aristides, desde el título hasta el final de foro, léeme todo ese texto. De las dinámicas de grupo. Dinámicas de grupo. Son normas que facilitan el trabajo y discusiones en equipo, la participación colectiva y la toma de decisiones en conjunto. El foro. El foro es una dinámica que se realiza con grupos numerosos, en la que todos los integrantes tienen la oportunidad de expresar sus opiniones. Muy bien. Entonces, tenemos que un foro es donde un grupo numeroso se reúne para hablar de un tema. Usualmente los foros los utilizan los médicos, los científicos, ¿ok? Para desarrollar un tema en específico. Vamos a ver, G11. Léeme el coloquio. El coloquio es un diálogo de manera informal entre varias personas que conservan temas de interés sin seguir reglas fijas. Les doy un ejemplo que ustedes se van a ubicar fácilmente. Un coloquio es, se fue la luz y todos los vecinos se sentaron enfrente a decir, ay, otra vez se fue la luz, no es posible, van a ser dos días más, está lluvia porque llueve. Y se hace aquella conversación el grupo de personas sobre un tema en común. Ese es un coloquio. Es una conversación informal. Si ustedes cuando, se van a acordar mío, porque a lo mejor hoy se va la luz, ojalá que no, pero va a suceder, nos preparamos. Entonces, la gente se siente al frente a hablar de que hoy también se fue la luz, de que cuántas horas serán, de que por qué será, de que si fue una guaya, de que si fue un maravén, de que... Entonces, eso es un coloquio, una conversación informal entre un grupo de personas. A ver, Vidal, si léeme el Philips 66. Consiste en que seis grupos de seis personas cada uno... Ajá, mi amor, hable fuerte y claro. ...de seis minutos. Consiste en que seis grupos de seis personas que discuten un tema durante otro tipo, tienen un coordinador y secretario. Ok, entonces tenemos que es un grupo de seis personas, cada uno, y discuten un tema durante seis minutos. Tienen un coordinador, tienen un secretario. Una vez que termina el tiempo, cada secretario de equipo comparte las opiniones a las que llegar. Ok, vamos a ver. Camila Canaán, mi niña, buenos días, no te había saludado. Quiero que me lees el último punto, el debate. El debate comprende una discusión en pequeños grupos. Se debe seleccionar el tema y los participantes conformados por el director. Siempre presenta el tema y el proceso como resultado de los criterios debatidos y un secretario que controle el tiempo de cada intervención. Muy bien, entonces, gracias Camila. Tenemos que un debate no es más que una discusión entre un pequeño grupo, ¿ok? En el debate tenemos dos posturas. Tiene que haber dos opiniones o más para poder debatir. Si todos pensamos iguales, no debatimos en ningún tema. Yo creo que de las dinámicas del grupo, el tema que me parece más adecuado para que lo evaluemos, para que lo desarrollemos, es el debate. Entonces, me gustaría la semana que viene tener ya la información concreta para darles un tema. Los voy a dividir en dos grupos, en dos bandos. Los buenos y los malos, los rojos y los azules. No sé cómo voy a hacer, pero quiero darles dos posturas. Entonces, un grupo me va a defender una postura o una idea o pensamiento, y el otro grupo me va a defender lo siguiente. Nos vamos a dividir en dos bandos. Vamos a ver quién gana. Yo voy a estar en el medio de la guerra para que no ocurra ningún accidente, pero vamos a debatir sobre un tema. Ok, vamos a irnos preparando entonces. Voy a leer aquí rápidamente qué tenían que hacer esta semana. Actividades a desarrollar por tema. La comunicación. En esta semana uno, lo que tenían que hacer era investigar y definir brevemente los elementos de la comunicación. Ya lo hicieron. Los felicito por su responsabilidad. Dice, segundo, redacta una breve conversación entre dos o más personas. Indica los elementos que intervienen en ella. Si no lo han hecho, deben realizarla. Voy a colocarle su calificación. ¿Cuándo me envíen la evidencia fotográfica? El día de mañana, ¿ok? Preferiblemente mis hijos envíenme toda la información del lenguaje y matemática a mi correo para no saturar mi tele. Por último, recuerda realizar las actividades propuestas para la semana dos. Trabaja en orden y pulcritud respetando los aspectos formales de la escritura. Quiero que solamente subrayen títulos y subtítulos y las clasificaciones. Si es A, B, C, 1, 2, 3. No tenemos por qué encerrar en comillas rojas Juan 23. No tenemos por qué encerrar en comillas rojas lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. No tenemos por qué subrayar todas las palabras. No tiene por qué haber un color que no sea rojo en su cuaderno, mis hijos. No le pongan color al acento, no le pongan color a la coma, no le pongan color al punto, a menos que se le indique. A ver, Camila, dime qué quieres acotar o qué quieres preguntar. Profe, dos preguntas. Cuando se nos cierra, aquí tenemos que volvernos a conectar. No, mi amor, ya creo que ya voy terminando. Ya esto es lo último, ¿ok? Porque a mí también me quedan poco tiempo de conexión. Me quedan como cuatro minutos. Por eso estoy aclarándoles estas dudas. ¿Qué otra pregunta tenías? Y, este, profe, ya yo hice, o sea, yo pensaba que teníamos que hacerlo toda la clase, la teníamos que copiar, yo la copié toda. Si ya tiene todo listo, la felicito, ya es libre. No hay ningún problema, mi amor. Yo tengo la mayoría copiada. No hay ningún problema copiado. Ok. A ver, Flavia, ¿cuál era tu pregunta? Profe, yo ya he hecho la tarea de esta semana y he hecho unas adelantadas, pero no se las he podido pasar porque no tengo su número. Ok, mi amor, fíjense. No importa si adelantaron actividades, ustedes, el día de mañana, su representante me va a enviar las tareas desde el lunes hasta el viernes. Así ustedes hayan hecho, mirenla hasta la que no le he mandado. Ustedes me van a enviar la del lunes hasta el viernes. A partir del día lunes que comienzan las guías y los ejercicios prácticos de matemática y lenguaje, diariamente me van a enviar lo que hayan. Porque me permite a mí revisarles si se equivocaron, los puedo guiar, les puedo corregir. Perfecto, mis hijos. Hasta la próxima clase. Recuerda repasar los temas vistos. Recuerden ir estudiando, ir leyendo, ir discutiendo. No se los tienen que aprender de memoria, pero sí es importante que lo lean. Un placer haberlos visto hoy. Me alegra ver más caritas de las que vi la semana pasada. Me alegra que hoy seamos más. Igual el video va a quedar guardado, así que salúdense con sus compañeros, despídense. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, el día jueves, ¿ok? Porque el lunes es día feriado, no tenemos conexión. Los quiero muchísimo, Dios los guarde, pórtense bien, excelente, no quiero quejas de ustedes. Quiero esos cuadernos lindos y preciosos, letras legibles, por favor. Nos vemos entonces. Chao. Chao.